Acaba de salir el tráiler de Skeleton Crew, la nueva serie de Star Wars que se estrena el próximo 3 de diciembre de este año y bueno, va sobre unos niños que se pierden por la galaxia y acaba de salir el tráiler ahora mismo porque está siendo la D23, el evento más grande de Disney donde sacan sus noticias de sus propias películas así como también películas de Marvel, Star Wars, las series también, así como también de la marca Pixar un montón de noticias que están saliendo ahora mismo y no solo con el tráiler de Skeleton Crew sino también noticias de Star Wars por lo que os tengo que decir que esta semana vamos a estar comentando todo lo que está saliendo esta noche así que si no te quieres perder absolutamente nada de lo que está saliendo en la D23 y lo que queda por salir suscríbete a este canal porque aquí te voy a mantener al día de todas, absolutamente todas las novedades ahora mismo es súper tarde, el evento está siendo entre las 4 y las 6 de la mañana hora española por lo que yo esto lo he grabado un poquito antes de esta introducción así que ahora me vais a ver cómo voy a hablar básicamente susurrando porque este es un cachito que he grabado previamente pero la reacción definitivamente la grabo a la hora a la que sale el tráiler que es la madrugada y pues me toca justo en directo con la sombra del imperio así que tengo muchas ganas de ver el tráiler espero que vosotros también y vamos a reaccionar aquí juntos ya sabes si no te quieres perder nada de todas las noticias que están saliendo en la D23 de Star Wars suscríbete a este canal y para no perderte ningún detalle del tráiler quédate hasta el final de este vídeo porque reaccionamos a él ahora sí vamos a ver el tráiler de la próxima serie de Star Wars Skeleton, creo 3 vamos a verlo ¿una escuela? bueno ¿cómo mola? así cual por donde queremos en toda la galaxia una art tragedia real noرض si margen lo tengo algo skive en los bosque ¿me crees algo que es? creo que es el templo abandonado de los jedi ¿Canadar un templo? ¡E coaching! pre atención donde vas pequeño ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡We're lost! ¡Really lost! ¡Oh! ¡It's dangerous out here in space! ¡Oh! ¡Trust no one! ¡Oh! ¡X wins! ¡X wins! ¡La fuerza! ¡La fuerza! ¡La fuerza! ¡Ya hay tiempo! ¡Juglo! ¡Juglo! ¡Es un Jedi! ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Me ha encantado! Mucha, muchísima frescura Esas calles, ese... Lo he visto tan casual, pero a la vez tan... Que podría ser este universo de Star Wars No sé, me encanta, me ha encantado Vamos a verlo ahora por segunda vez Así lo analizamos y vemos realmente Lo que nos vamos a encontrar en la serie Empezamos con los niños tranquilamente Estas naves, como que es todo muy fantasioso Esto tengo que decir que me gusta mucho Vemos como una especie de autobús Una... Calles muy casuales Pero también estilo futurista No es lo típico que vemos en Star Wars Pero tengo que decir que me gusta Una escuela Una escuela muy, muy similar a lo que vemos en Mandaloria En la escuela Bueno Esto me flipa Me flipa completamente O sea, muy futurista Un nuevo planeta completamente Pero edificios muy casuales también No sé, me gusta mucho Me gusta mucho Van en estas bicicletas Que bien se ve el elefantito Me flipa absolutamente, os lo tengo que decir Está muy guay Eso era un rancor también Parece como una especie De grupo de niños Que van haciendo sus aventuras Muy... Los Goonies It Stranger Things Y esas aventuras les llevan a un templo Jedi Mola mucho esto, eh Y ahí es donde se encuentran con... Algo Que... Pero probablemente eso les conduce a Jude Law Guaaah Este diciembre Mola mucho esto, eh Jawas Está muy guay Y X wins, tío Como va cogiendo una llave con la fuerza Jude Law Mola mucho Mola mucho el tráiler Mola mucho Mola muchísimo Mola muchísimo el tráiler Pues... Nada gente A mi me ha gustado muchísimo Creo que es un... Un tráiler fresco Que... Que... Va a estar conectado con Mandalorian Porque sabemos que hay un pirata Eh... Que... Que saldrá en esta serie Que de hecho estaba ahí en la D23 Y... Que... Que estaba en la tercera temporada de Mandalorian Pero... Bueno... Va a estar también perdido Van a estar estos niños perdidos por la galaxia Puede que haya conexiones ahí con... Con también... Eh... La serie de Ahsoka Lo comentaremos en otro vídeo del canal Creo que hay muchas, muchas, muchas cosas Muy... Pero que muy interesantes Y realmente creo que esta serie Jolín... Pues... Me ha dejado con muy buenas sensaciones No os voy a decir que va a ser la mejor serie de la historia Porque... Tiene pinta de que va a ser... Pues una historia divertida, entretenida Eh... Y pues para un público más infantil Pero... Me transmite también mucha frescura Y creo que... Que... Le va a sentar bien a... A lo que estamos viendo actualmente de Star Wars Esta serie Ya sabéis que no soy un fan... Extremo de... De... John Watts No me encanta su trabajo En las películas de Spider-Man Pero... De momento... Aquí me ha transmitido confianza Eh... No sé... No sé... A mí me ha gustado mucho el trailer Ya me habéis visto Así que... Comentadme en comentarios Que os ha parecido a vosotros y a vosotras Ojo... Porque hemos tenido muchas noticias en la D23 Han salido cosas de Mandalorian Eh... Tráiler de Mandalorian and Grogu Ha salido tráiler de Andor Todo eso... Lo vamos a estar comentando aquí en el canal Y también vamos a analizar este tráiler Mucho más a fondo Así que si no os queréis perder Nada de ese contenido Ya sabéis que os tenéis Que suscribir al canal Tenéis por aquí para suscribiros Y tenéis por aquí abajo Un vídeo que seguramente os interesará A mí me ha gustado mucho el tráiler Se vienen cosas increíbles Y vamos a subir vídeos De las cosas increíbles Que han salido En la D23 Ahora sí... Dicho esto... Muchas gracias Si has llegado hasta aquí Te puedes suscribir Ya lo sabes Y nos vamos viendo en muchos más vídeos Un besado Y que la fuerza... Os acompaño Y que la fuerza... Y que la fuerza...